Recibiste mi mensaje? No 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 lo vi Debe de estar Ahí Pero estamos filmando la oficina El cine El cine Yo te voy a mostrar y ahora me decían Que no salga en el dedo eso Que cosa El puede con la batería Pero deja que yo haga fuerza Yo te aviso cuando lo tengo pronto Bien Bien